Yo, ¿por qué soy más alto que tú? Yo te veo a ti más bajita que yo ¿Qué haces para hacer eso? Si corren los niños otaku, ¿verdad? Es tiempo de subir Puta, está ahí, está ahí, está ahí En la silla, en la silla, en la silla ¿Dónde estás? ¿Qui-fi? ¿Qui-fi, dónde estás? Reca, morí ¿Qui-fi, no? Fuck, ¿qué mierda pasó, huevón? Está en el cielo, piso ¿Cómo que estás en el cielo, rey? Estás pegado a la pared, rey Putísima madre, me cago en la reputa vida Me cago en la reputa vida, cabrón Hilos Ahí está, atrás suyo Sí, ahí está, ahí está, escucho los pasos, cabrón Ah, no No, cabrón Me cogió Me cogió Maldita puta sea, cabrón ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Puta madre, ¿cómo te llamas, cabrón? No, cabrón, no todavía Daniel Miller ¿Dónde estás tú? Daniel Miller, ¿dónde estás? Daniel Miller, ¿dónde estás? Tú no me estás cogiendo de... Tomando el pelo Rojo, 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 cámara, cámara Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, corre, corre, corre Escóndete, escóndete Escondime, escondime, escondí, ¿y tú? ¿Te escondiste? Qué huevón No fue p*** Mamida, mal p*** Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Huevo, no sé... No te voy a decir nada Don, soy muy bueno para este juego Hija de p*** vida, mal p*** Parida vida Qué hija de p*** Qué hija de p***, huevo No Qué haces, qué haces Ay, hue p*** madre Qué idiota, güey Mira, agáchate y mira pa' arriba Agáchate y mira pa' arriba Agáchate y mira pa' arriba Agáchate, agáchate Ni sé, ni sé Kimi no tolico ni na' te shimaeva kitto Otra vez Buena suerte Pepe, te vamos a apagar la luz Háblale Buena suerte ahí ¿Me escuchas en el juego? ¿Me escuchas en el juego? Ahí ¿Y ahora qué? Todos tenemos que ponerlo que maricamos por Pepe Sino que vaya con el fantasma Corre a rescatar a Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe Pepe murió, yo Putísima madre Se va a bajar una Pepe, huevo Viene, 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 corre Escóndete, escóndete Mierda, puta, mierda Apaga la luz Ya la apague Se fue, se fue, se fue Ya, pero no vemos nada, huevo No vemos nada, huevo No se hace solo si no vemos nada Es aquí, es aquí, huevo El más está acá Diez grados está acá, huevo Está con nosotros Se va a comer Se va a comer a Pepe, huevo Nueve grados Grizzly está acá, huevo Sube, gran marica Con nosotros, con nosotros Huevón, sube, sube Es acá, huevo O sea, es en esta puta habitación Pero no hay reading No hay reading O sea, tiene que ser cámara Necesitamos cámara para ver si hay Revisa si hay huellas Sí, si no vamos rápido por la cámara Tenemos que ir por la cámara Y ponerla en la Pepe, Dios te guarde Dios te guarde Dios te guarde Dios te cuide, Rey Chao ¿Quién eres? Aquí es Aquí es, muchachos Aquí es, aquí está, aquí está Me voy a morir No, no, no Adulto femeo Hue puta Vuelve, vuelve, vuelve Adulto femeo Muchachos, ya sabemos que habla Y que, pero que más Que más produce Temperatura, temperatura Y falta una Falta una más Necesitamos la cámara Sí o sí Y la escritura Necesitamos cámara y escritura al tiempo Vamos, vamos Bajemos, bajemos Ok, ya saben Entonces entramos a la casa Subimos arriba Es el cuarto ese Ponemos la cámara en la mesita de noche Dejamos el cuaderno en la mesa Y nos volvimos a Ah, no, es más Yo me quedo en el bus Vayan ustedes Ay, sí Es que vayan ustedes Jueven Sí, porque yo tengo La sanidad más baja Yo soy el que tiene La sanidad más baja Vayan ustedes Y ponen días en eso ¿Ok? Ahí está la cámara Entre tu sanidad Y la mía No hay gran diferencia Pasa La mía es más bajita Mira, es 53 Y la tuya es 54 Cobarde, güey Yo no voy a llevar esa vaina A ver, a ver, a ver Entonces yo qué llevo ¿El cuaderno? Yo llevo el cuaderno O sea, en realidad Necesito tomarle una foto Al saltimbanque Yo voy a tener que ir Sí o sí Con la cámara Y con el recording Para dejarlo en esa habitación Vamos Ok Pepe, Pepe Ustedes tienes que quedar Mira nueva pantalla Pepe, Pepe, Pepe Tienes que Tienes que llegar De nueva pantalla Y tienes que cambiar Haciéndole click al mouse Tienes que darle click al mouse Pepe, tienes que hacerle click al mouse Para cambiar de cámara Para poder ver la nuestra La que vamos a poner Ok, cuídate, chao No No Mira la que estás, man Está todo asustado Vamos a ver Vamos a ver Véjalo, véjalo Vamos a ver Vamos a ver, ¿estás? Vamos a ver, ¿estás? Ay, no No, marica Estoy remuerto, boludo Estoy remuerto Uy, uy, uy Lo pelaron, lo pelaron No, marica Perdimos la de mierdas, huevón Teníamos resto de cosas, huevón Qué risa, man Qué risa Huevo, me confies Huevo, me confies Tenía mucho miedo Estabas cagado No, 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 no Estabas cagado Vean los movimientos de Pepe Y man, no dice nada No está diciendo nada Solo está caminando por ahí Hijo de mierda Yo nunca he Mientras aparece esta señora Pienso yo Yo nunca he Hecho D-back Al cuerpo de Pisa Suave Por haber muerto Primer Par de idiotas, huevón Oh, sí Ese Pepe, huevón A ver, veanme Es que vean, no, Pepe Vean los baños Que hace el man Eh, claro Lo que pasa es que En principiante En el carro Te sale un reloj Ahí te dice 5 minutos Tienes 5 minutos Antes de que empiece A atacar Entonces puedes Estabar la cabeza Sin problemas A ver, a ver, a ver Nice ¿Por qué sigue metido Pepe? O sea Pepe, ¿por qué sigue? O sea ¿Qué está haciendo, huevón? Yo creo que está IFK, huevón Me encanta como Como este fantasma Oni no ha No ha jodido Con las Con la Con el poder, eh Está muy No, no ha hecho casi nada No, no ha hecho casi nada ¿Será que se va a jugar Pepe? Pepe, ¿estás? Sí, ¿dónde está Pepe? Pepe Ah, sí, el marica Es al fin van Aquí está en un camión Sí, el camión está muerto Pepe, no seas cobarde Ven acá Ahí viene Pepe Ahí viene Pepini Uy, 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 uy Uy, gonorrea Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Se bajó a Grizzly Se lo bajó Se lo bajó No entres, no entres, no entres No entres, no entres No entres, no entres Huevón, está ahí El malo está ahí El fantasma está ahí Se bajó a Ela Se bajó a Ela ¿Dónde está Ela? No, marica Se bajó a Ela Parce Ela tenía la de mierdas, huevón Si se bajó a Ela No, parce Todas esas cosas Son de Ela, huevón O sea, que perdió Todas esas vainas No debían activar la radio Porque si no me escucha Más rápido ¿Dónde estoy? Si yo Activo la radio, camaradas Viene nuevo, viene nuevo Cierra Cierra la verdad Ahí viene, ahí viene Aquí está atrás Aquí está atrás Aquí está atrás Alguien Alguien tiene foto Alguien Que le tomen foto Al cuerpo de Ela Que le tomen foto Al cuerpo de Ela Alguien que le tomen foto Por amor a Cris No se preocupen Yo iré, yo iré Vamos rápido Vamos rápido Ok, te esperamos Esperamos Pepe Pepe, quédate acá Dejó una cámara en la entrada Y eso está flasheando El hombre El hombre que se bajó a Ela Responsable de todo eso Está por allá Yo me voy a esconder Suerte a ustedes dos Ah, uff, marica Marica La última foto que tomó Es del tipo Subiendo las escaleras A matarlos Eso está muy macabro Viene, viene, viene Viene, viene Pepe Pepe, Pepe 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 Pepe, no Otra vez Pepe, ¿me escuchas? Pepe, Pepe, revórtate Pepe Malito Pepe murió Porque es un imbécil Bueno, vámonos Vámonos Ya me tomé muy guapo Pero Ahí Vámonos acá Pepe No No Pepe No Pepe Corre 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 No te acerques De esas escaleras Yo Estamos re muertos No te muevas No te muevas Grizzly Grizzly está ahí afuera Hey, Pisa Saluda a tus chiquitas De mi parte ¿Quieres? No No, Grizzly No Vamos 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 Gracias por ver el video.